Día 10 Llega un nuevo vecino ¿Cómo será? Juega mi imaginación Son las 10 Suena un coche en la puerta ¿Quién será? El nuevo del 10 Míralo Caramba con el nuevo Fíjate Pero si es un bombón Que lleva ahí Es un instrumento Que tocará Trompeta o trombón Espérate que no veo bien El escuche que lleva al hombro Creo que parece que no puede ser un trombón Espera a ver si parece ser Joder, date la vuelta Sí, 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 sí Tocca el saxofón Tocca el saxofón Tocca el saxofón Saxofón Tocca el saxofón Me pongo un vestido negro Tacones Me recojo el pelo Me digo Puedes hacerlo Me sonrío ante el espejo Subo las escaleras Taconeando como las flamencas Acerco la mano al timbre Y sin tocarlo Se abre la puerta Lo miro de arriba abajo Joder Vaya tía Le digo Sola del cuarto Si te apetece Tomamos algo Mi puta entrar Te puedes sentar Y señala con un gesto Aquel sofá Un gran sofá Muy a juego Con el resto Que es aquello Que reluce En lo alto del tresillo Es el saxo de mi vecino Que le estaba sacando brillo Lo cojo entre mis manos Y me acerco Musitando Palabras desordenadas Que ordenadas son Tócame el saxofón Tócame el saxofón Tócame el saxofón Saxofón Tócame el saxofón 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 Tócame el saxofón Hey, saxofón Hey, sexy funk Saxofón Tócame el saxofón Tócame el saxofón Saxofón Hey, touche de mon instrujlan Saxofón Saxofón Tócame el saxofón Tocame el saxofón Tócame 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 el sax, sax, sax Saxo, saxofón Saxofón Gracias por ver el video